No, no me mires así por favor, por tus ojos se opaca mi voz Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones, más no, no me mires así por favor Que no ves que tus ojos me dan pavor, aunque sé que precisas de tu encanto Niña bruja de noche, hada de día que más quieres de mí Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida, cuanta ironía que lo iba a decir Que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita No, no me mires así por favor, que en tus ojos me asalta el temor Yo no tengo razones ni quiero encontrarlas hoy, no No me hagas hablar por favor, solo besa mis labios y olvida lo que no ves Que en palabras se nos va la vida Bruja de noche, hada de día que más quieres de mí Si tomas mi cuerpo a tu antojo y medida, cuanta ironía que lo iba a decir Que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita Mía, mía, mi niña Mi niña No, 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 tu cae de noche, hada de día que más quieres de mí Si tomas mi cuerpo a tu antojo y me dirás Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, mía, tan mía, mi niña Luja de noche, hada de día, ¿qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu antojo y me dirás Cuánta ironía, ¿quién lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita Niña bonita, mía, mía, tan mía No, no me mires así, por favor Por tus ojos se opaca mi voz Sé muy bien lo que quieres y sé tus razones No, no me mires así, por favor